Existe un lugar que es la fuente de la inspiración en El Salvador. Un lugar donde cada piedra cuenta su propia historia. Donde cada persona vive su propia leyenda. Donde encuentras a los Tultecayul Natsim, los que tienen el corazón endiosado por la madre tierra. Donde escalar hasta la cima o recorrer las aguas hasta sumergirse de las historias de sus cuevas resulta tan inspirador como una pieza de arte. El lugar que necesitas para inspirarte está en Suchitoto. No lo dudes y reserva ya. Contáctanos a los teléfonos 7004-7697 o 2124-7977. Además, puedes contactarnos por correo electrónico a acobisucodicevivo.com Vive con nosotros la mejor experiencia del turismo rural en Suchitoto. Ven y descubre un mundo de Suchitoto.